Hermosa casa de playa en Residencial Atami. La casa cuenta con tres habitaciones, siete camas, capacidad para nueve personas, tres baños completos en cada habitación y uno sociable. La casa tiene piscina privada, capacidad para cinco vehículos. La casa es totalmente amueblada con línea blanca. Aquí disfrutarás de la paz y tranquilidad, un entorno seguro y bien cuidado. No pierdas la oportunidad de hacer esta casa tu hogar.